Estamos trabajando mucho a nivel deportivo, en lo futbolístico, donde, bueno, el Club La Unión empezó a tener participación en tres ligas, la Liga Herense, la Liga del Oeste, y actualmente arrancamos ahora con la Liga de Lobos, en el ámbito femenino. Bien, intentando por ahí poder ingresar tres categorías infantiles. Salió así medio todo muy de casualidad, por intermedio de contactos, ya la otra vez te dije, Leandro Torres me invitó a la Liga del Oeste, así que, bueno, ahí metimos un montón de categorías, femenino libre y escuelitas de fútbol. Así que arrancamos por ese lado, y después cuando vimos que la cosa se venía dando bien, con un proyecto de escuela municipal, también que había arrancado en el 2018, las negritas fueron creciendo, y, bueno, se fueron armando, se fueron disciplinando, y hoy nos metimos en la Liga de Lobos. La verdad que es un desafío difícil, porque por ahí no contamos con los recursos edilicios, pero sí con la buena voluntad y la buena predisposición para poder participar en ese torneo. Poder abrir escuelas municipales es la llave muchas veces para que una comunidad luego, por sí misma, a través de sus instituciones, de los padres, de las madres, y de los buenos profes, vayan encontrando un rumbo en el tiempo, mejor, que se sostenga más allá de las escuelas municipales. Y esto fue lo que pasó gracias a que, tanto Diego como una comisión importante de amigos y de amigas de Villar, nucleado a través de la Unión Ferroviaria, fueron tomando esa propuesta y llevándola, te diría que con un esfuerzo casi propio, a los niveles que hoy creció, lo cual es muy destacable, y aparte también constituye un ejemplo para cuando la gente a veces anda buscando la vuelta a las cosas, hay que encarar las cosas con determinación, con ganas, con esfuerzo, y cuando eso ocurre siempre los resultados llegan. Las inscripciones que señalaba Diego son el fruto de ese esfuerzo. Y nosotros como Estado municipal, cuando esto ocurre, en vez de ponernos enfrente, lo que tenemos que hacer es acompañar ese proceso de crecimiento, intentando dar las herramientas para que esos procesos se sostengan en el tiempo y crezcan. Y es un poco lo que vamos a intentar hacer de acá para adelante, trabajando para que la Unión tenga su personería, para que se constituya legalmente también en el plano social y deportivo, y también acompañando cada una de las competencias para que también se haga más liviano, cosa que es muy difícil, es muy costosa, lleva mucho tiempo, trabajando junto con Pablo del área de deporte, en que estas cosas suceden así. Y también a la vez avanzar sobre lo que refiere al campo de juego, y un poco también decirle a Diego como novedad, si Dios quiere, el 27 de julio empezamos también a iluminar gran parte de la estación, y hemos convenido con la empresa en que podamos llevar un poco de iluminación también, por lo menos a tres de los cuatro perfiles de la cancha, para que por lo menos se pueda trabajar en lo que son los entrenamientos nocturnos, sobre todo en el verano, donde hay un buen clima, y bueno, podamos tener la mayor potencialidad para esto. Y a la vez también, lo que digo en la Unión Ferroviaria, junto con Pablo, intentar hacer un enlace para acompañar todo este proceso de competencias que se está dando en esta idea que desde hace ya prácticamente 6 años veníamos diciendo, Villar se merecía la oportunidad, la gente lo reclamaba, lo pedía, de tener más deporte y más actividad social. Lo hemos logrado en gran parte, a veces a través de la municipalidad, a veces a través de la propia organización social del distrito, pero lo importante es que esto dure, porque es absolutamente necesario para construir una sociedad mejor. Gracias.